Que tu altar a ese Dios maravilloso permanezca encendido. Y, ¿cuál es el altar? ¿Dónde habita Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es ese altar del cual te estoy hablando? Pues, es nuestro corazón. Ese altar tiene que estar preparado para ese Dios maravilloso. Ese altar es una habitación hacia tu Dios. Dios está allí y va para acá. Cuando Dios está allí, manda pensamientos bellos aquí. Déjate usar por Dios. Permite que ese altar esté lleno de la bondad y el amor de Dios. Ese amor en ti renace nuevamente. Ese amor por Dios, por tu Señor, renace nuevamente. Deja que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!